De acuerdo al sorteo, las posiciones quedaron de la siguiente manera. Nuestro tiempo se llevó la primera. En la segunda casilla quedó Democracia Salvadoreña, el FMLN en la tres, Nuevas Ideas en la cuatro, PDC en la cinco, en la seis, Vamos, el PCN en la siete, Gana en la ocho, Cambio Democrático quedó en la nueve y finalmente el partido Arena tendrá la casilla diez. Para las papeletas de consejos municipales Parlacen y Asamblea Legislativa. Es la misma petición la que llevo. Todo fue conforme a la legislación y ese sobre que agarraron es porque la esfera también que agarraron es que ese número les correspondía según la enumeración que tenían. Los magistrados del tribunal afirmaron que solamente dos de los candidatos a diputados no partidarios fueron legalmente inscritos y sus casillas aparecerán en la parte inferior de la papeleta para diputaciones de la Asamblea Legislativa. Fueron dos personas las que quedaron como no partidarias. Es otro proceso que está conforme a la ley y se puede verificar, se puede verificar por cualquier instancia, incluso derechos humanos ha estado pidiendo informes y se los hemos dado. El tribunal explicó que en las coaliciones las banderas de los contendientes se presentarán en la misma casilla en caso de las papeletas para la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano y en caso de consejos municipales estarán separadas. Situación que al representante del partido Nuevas Ideas no le pareció. Sin embargo, los magistrados aseguraron que el proceso es apegado a la ley. El artículo 185 es lo que nos avala a nosotros como organismo colegiado a poder decidir en el literal H, inciso final, en la parte final establece en ningún caso podrá imprimirse en una misma papeleta más de una vez los nombres, fotografías y banderas. En el caso de consejos municipales, como no está establecido en la norma, nosotros acordamos que irían como el pacto de coalición, en este caso Nuevas Ideas y Gana, lo propusieron. Respetamos el pacto porque la legislación no establece nada para consejos. Pero ya para las diputaciones de Parlamento y Asamblea Legislativa ya está clara la ley. También confirmaron que están trabajando para la adquisición de la tinta indeleble y el monto presupuestado es de 126 mil dólares. En algún momento determinado se declaró de cierta en razón de que no hubo participante alguno para ese proceso de adquisiciones y estamos trabajando para el nuevo proceso de la adquisición. Recuérdese que la mayoría de bienes nosotros los estamos adquiriendo a través de Volpros, precisamente como yo le he dicho en otras entrevistas para transparentar el uso y la adquisición. Una nueva licitación está haciendo. Vamos a trabajar si una nueva licitación, si al tiempo nos da y si no, pues en algún momento determinado se puede considerar una compra directa. Manifestaron además que el calendario electoral se desarrolla en tiempo y que el próximo 17 de diciembre inicia la campaña electoral para los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, mientras que el 27 de enero es para los consejos municipales. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.